muy buenas a todos gentes y amigos y amigas de youtube de youtube y de claro de youtube y donde más hoy les vengo a traer como tener el men maricona en facebook para que estén spammeando en maricona miren tengo en maricona les doy maricona solo entran a esta página que se llama lgbtq arroba punto facebook entran le dan me gusta esto no es fake tomen nota no es 100% real no fake un link mega como se los demuestra antes de darle like vamos a ver las emociones que tengo no la tengo solo tengo el men perra así que volvemos a la página le damos me gusta y ahora ya verán ahora verán la magia perros dios mío yo no quiero ver eso a esto que es bien maricón y ahora miren esto le damos no me gusta ya no me gusta esta página y automáticamente ya no tenemos el emoticon pero mira nada más emily tremenda puta y bueno eso sería todo el tutorial espero que le haya servido mucho y nos vemos una próxima